Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subí a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces metí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Eso! ¡Anda, va a ver! ¡Ah, no vale, mira! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua, está el restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más, que no hace más horas! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Ya hay un país! ¡Ja, ja, ja! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando me cobró a 500 y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá a la paz el agua y para la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petróleo